Y continuamos con las entrevistas, vamos a conversar con Teoscar Hernández. Teoscar, tu y jugar y firmar por un año con los dueños de Los Ángeles, ¿qué te compensó o qué te ayudó? Para mí, lo primordial es que llegué a un equipo ganador, un equipo donde hay grandes estrellas, donde yo pueda aprender de ellos, donde me va a ayudar a mí a ser mejor pelotero, al desempeño mío en el terreno de juego y para mí esa es una de las cosas más importantes en mi carrera y tratar de seguir hacia adelante aprendiendo de ellos y tratando de ganar muchos juegos. ¿No hubo una mejor oferta con otros equipos que tú elegiste un año con los dueños? Hubieron, sí, unas cuantas ofertas de dos años con otros equipos, pero no era lo que yo andaba buscando. Obviamente, yo quería varios años y también quería ir a un equipo donde el equipo estuviera siempre metido en competencia, luchando para ir a los play-offs, yendo a los play-offs y todo eso. Y para mí no creo que hubo una mejor opción que Los Ángeles. Esto es un año de prueba que tú le estás dando saber a los Dodgers y a los demás equipos que tú te preparaste para esta temporada, dándoles saber que sí necesitas un contrato de una buena extensión. Yo me preparo, trato de prepararme lo mejor que puedo todos los años, trato de estar en óptimas condiciones para tener un buen desempeño con cualquier equipo que tuviera. En este caso me tocó con los Dodgers, pero yo estoy enfocado en jugar mi temporada, tratar de tener una buena temporada y ayudar al equipo a obtener lo que todos empezamos a pensar desde los entrenamientos, que es llegar a la Serie Mundial y poder ganar. ¿Qué tan difícil fue ese cambio de Toronto a los Mineros de Ciales? Donde ya la mayoría de tu carrera fue ahí con este conjunto y ya tenía lo que era el grupo, esa escogencia con tantos muchachos latinos, especialmente dominicanos. A ver, una química buena, algo que yo no controlaba, el asunto del cambio hacia Ciales. Fue algo que ellos pensaron que iba a hacer su equipo mejor. Obviamente Ciales estaba tratando de buscar también para poner su equipo mejor. Lamentablemente el año pasado el equipo de Ciales se quedó fuera de los play-offs por un juego. No obtuvimos lo que queríamos, pero ese es el negocio y el trabajo mío es ir a donde me lleven y tratar de hacer mi trabajo. Cuando tú viste que Ciales se quedó por un partido para ganar la división, sin embargo Toronto entró, ¿qué pasó por tu mente? No, nada, nada. Al final del día cada quien hace su movimiento. Nosotros obviamente fue una temporada buena, nos quedamos fuera de los play-offs, pero tuvimos la oportunidad, no fue que dependimos de otros equipos ni nada de eso, nosotros tuvimos la oportunidad de pasar como todo en la vida. Hay juegos que cuentan mucho, sin importar qué juego sea, sea al principio de la temporada, a mitad de la temporada o al final de la temporada. Hubieron muchas cosas que no se hicieron, que salieron mal durante la temporada y creo que esa fue la razón por la que el equipo se quedó fuera de los play-offs. ¿Cómo manejaste un grupo de estrellas, Jorge Otani, Mookie B, Freddy Freeman, y miramos que tú como que eres el espectáculo de esos muchachos? No, yo siempre trato de estar en armonía con mi compañero, de que ellos se sientan tranquilos, de que se estén riendo, sin importar que estemos jugando un juego tan importante ese día. Para mí es más tratar de que mis compañeros estén relajados y que puedan hacer el mejor desempeño de ese día de cada persona. Es aquí, mi cachoje, ¿cómo llegó? Que si miramos, él quiere tratar a los españoles y disfrutarse de lo que es el juego contigo y mirar que es un muchacho muy afable. Si te digo algo en específico, te estoy hablando mentira. Fue algo que surgió así hace tiempo, desde que yo jugaba en Toronto y él estaba con Anaheim. Cada vez que nos enfrentábamos siempre él vivía relajando conmigo y haciendo interacciones, poquitas, pero las hacíamos y fue algo que surgió así de la nave. Una química que nació, que tú ni te lo esperabas. Exactamente, exactamente. No fue algo que yo andaba buscando, ni que quería acercarme a él, ni que él se quería acercarme a mí. Simplemente nos disfrutábamos el juego y nos llevábamos bien desde ese tiempo. A tal vez a West, tres horas de diferencia, ¿ya tú eso no te pasa por la mente? No, no, en realidad no. Se complica un poquito cuando venimos para la hora del este, que son tres horas más. Obviamente el cuerpo se pone medio loco, como decimos nosotros, pero es algo que uno trata de manejar lo mejor que uno pueda y tratar de descansar la mayor cantidad de horas posible. ¿Tú has visto en el pasado tanta prensa que anda cubriendo este equipo de los Doye, especialmente a Jorge Otani? ¿En tu historia es un movimiento? No, no. Y mira, yo estuve en Toronto. En Toronto siempre había mucha prensa y todo eso, pero nada se compara con los que siguen al equipo de los Doye. No solamente por Otani, sino también ahí está Freeman y está Munkibets. Y está Kershaw también, que está en recuperación. Sabemos que a ti te gusta hablar, pero en este equipo las cosas son diferentes. Sí, sí, un poquito, un poquito, pero yo siempre trato de aportar lo mejor que pueda para la causa y seguir hacia adelante. A pesar de que es tan cómodo la división, pero se sabe que esto es un juego difícil. ¿Están preparados mentalmente y físicamente para llegar hasta donde el destino lo dejen? Claro, claro, esa es la meta de los entrenamientos, prepararnos lo mejor que podamos, mantenernos en salud y tratar de ganar la mayor cantidad posible para asegurar la división y también pasar cómodamente a los play-offs. Es un juego, es la pelota, todos los equipos están preparados para ganar, tienen buenos peloteros, pero al final el que juegue mejor la pelota es el que saldrá victorioso. Gracias a ti. Gracias a ti. Ese fue este Oscar Hernández, uno de la UFID del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Ahora pasamos a los estudios con la hora del deporte. Yo soy Daniel Quimaito Reyes, adelante el Tojota Cruz, llévatela. Béisbol en acción. En acción.